¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.521 del 17 de abril del 2022, autorizado por la lutería de Medellín y auspiciado por la Antioqueñita, este sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus huevos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 7, 0, 8, 3. Repito, el número ganador es el 70, 83. ¡Felicitaciones a los ganadores! Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!